Ay, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces, jefa? Robert, ¿qué estás haciendo? Ay, jefa, jefa, está embarazada, chona. ¿Está embarazada? Sí, jefa, ya la pisaron. ¿Cómo lo sabes? Ya la pisaron. ¿Cómo? Ha llegado otra vez. Yo no lo vi, Robert. La pisaron, jefa. Y que la pisó, no va a que sea el perro. La pisó el cochino. ¿Qué cochino, chiquito? No te acuerdas. No te acuerdas. Es que como tú te habías dado acá al lado, acá al lado tienen otro cochino. Ay, ¿y qué brincó el cochino? No, agarré, lo pasé. Como no está, como está flaquito, lo pasé. Oye, chiquito, ¿cómo vas a...? Vas a ir de lado, mi amor, para que yo te casque. Está embarazada, jefa. No te era la sorpresa para ti. ¿Qué sorpresa? Más animales para mantener. ¿Qué tienes de malo? No, 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 yo no quiero. Está embarazada, jefa. Vamos a tener más cochinitos. Tonterías tuyas. Es que no se quiere girar, ella, jefa. A ver, gírate, mi amor, gírate, mi amor. Gírate, mi amor. Velo, más amor al perro que a tu madre. Está embarazada. No es perro, es cochino. Digo, al cochino, perdón. ¿Qué te importa cómo está su cosa? Ay, ya lo viste. Jefa, mi amor, acuéntate. Ráscale, ráscale para que se acueste. Velo, me lo ves un paso, jefa. Ay, Robert, te emocionas más tú. Acuéntate, mi vida, acuéntate. Acuéntate. Velo, jefa, venga, velo. ¿Qué voy a ver, chiquito? Está hinchada sus ubres. Ve eso. Velo, jefa, está hinchado. Ay, ¿qué? Ay, me pateó. ¿Qué te va, pa? Ay, me pateó. Pendejas, dices. Me pateó, jefa. ¿Qué te va, pa? Que ahí no hay nada. Yo no sé dónde llevaste ese animal para que, para que lo cruces. Acá, claro, jefa, ya viste que acá al lado yo cochino. Pero es hembra ese cochino. No, lo piso. ¿Cómo lo va? Ya lleva dos meses. No, ya lleva cuántos años. ¿Qué años? Si no es, no es, elefante. ¿Qué te está pasando? Lleva, no, sí, ya lleva cuatro años. No, 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 no. Velo, jefa. Está hinchada su cosa. Velo, velo, velo. Robert, cada pendeja que dices, de veras. No, neta, jefa. Mira, yo no le pido. Ya lo pido. No, estos cochinitos que va a tener van a ser para mascotas. No los vas a llevar a que los vendan. No, Robert, pero te has pasado. ¿Qué cochinitos? Ay, me está pateando. Yo no vi nada. Con el permiso de quién haces esa pendeja. Tú cálizas, tú cálizas, se siente su corazón. Tucún, 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 tucún. Te voy a dar a saber. Ah, mamacita. Acuéntate, mi amor. ¿Qué a Billy? ¿Qué, mamacita? Ni qué nada. La estoy acariciando su chichi, jefa, porque como te digo, la hace que se acueste. Estimulamos su pezón. ¿Qué? Sí. Puras pendejadas. ¿Por qué Billy está pateando? Es que se estresa. Ya había visto que a las embarazadas hay que cargarle poquito a la pasa. Sí, pero a las mujeres para... ¡Ay, me está pateando! Robert, ya déjate de mamar. Puras pendejadas, dices de veras. ¡Bara embarazada! ¿Cómo se va a embarazar? Así, si no estuvieras embarazada, ¿no te gustaría que te den cariño? No, así no. ¡Billo, jefa! Robert, ¿pero cómo va a estar embarazada? Mamá chuna. Si su cochino de la vecina es niña, no es macho. Jefa, ¿pero qué tiene de malo? No, como... Chuna va sin mamá. No la puede embarazar a otra hembra. Con una trajita más bien, chiquitito. Sí, me acuerdo, chiquitito. Mira, ahora tú. Ve, eso yo no pensé que crezca tanto. ¡Ata, rey, que te encontré cogida, chuna! ¿Qué está? ¿Qué? No, yo. ¿Por qué? Está embarazada. Mamoncito. ¡Ay, me pateó! ¿Qué te va a patear? Sí, jefa, está pateando. Sí, ahí te va a patear, pero esto. ¡Ah, aguanta! ¡Deja ese animal!